...que puede ser clave, el equipo verde tiene que ganarlo sí o sí, y se llama Los Conquistadores. ¿De qué trata? Bueno, de lo siguiente, tienen que venir uno de cada lado, van a tocar, colgar o tocar la anilla y caer sobre la superficie flotante. Una vez ahí, tienen que dirigirse a la campana y tocarla. Jefe, le pregunto, lo que pasa acá siempre, que empiezan cuando la pastilla vuelve al medio, cuando la pastilla no vuelve al medio. Cuando están los dos participantes en el agua, la pastilla vuelve al medio, si no, sigue, ¿dónde está, señor? Jefe, le quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Depende. Bueno, le pregunto. ¿Es sobre el juego? Sí, por supuesto. Bien, pregunte. Que si podemos ir un participante de cada lado, porque acá están prendidas las canillas, no sé, y hace que la pastilla... Sí, señorita, claro que sí, no hay problema. Entonces hacemos uno y uno, uno va a ser del rojo allá, uno del verde allá. ¿Arrancamos? Sí, señor. Eso es... Basta, basta. Ahí van Fran y Matt, Matt y Fran. Saltan los dos. Llegan. Sí, se la jugó Matt. ¿Y qué pasó? ¿Cayó o no cayó? No, agua, señor. Tiene que volver a saltar. Agua y es agua para los dos. Vamos. Y como están los dos, en el agua vuelve la pastilla al medio. Correcto. Y de paso, señor, aprovecho a decirle que el equipo verde tiene que ganar o ganar. Si empata el día es para el equipo rojo. Pero claro, lo habíamos dicho. Y a ver qué hacen ahora. ¿Se la juega Matt? No, no se la jugó. Y ahí se va a tirar Fran y tampoco. Y ahí cayó Matt. Ahora sí. Ahora sí, señor. Pero ahí lo va a conquistar. Mirá, lo quiere conquistar Fran. Al agua. Y hacen agua. Caen al agua los dos. Hay límite de tiempo, jefe. Ya se lo digo, señor. Ya me lo dicen. Por ahora no. Pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Atención. Siempre puede ocurrir. Sí, sí, sí. A ver qué sucede. Ahí van los dos a la vez. Pero ninguno de los dos salta. Aparece una coreografía. Y ahora ahí cayó Matt y se suma Fran. Y están los dos. Y a ver qué pasa ahora. Con cuidado. Con cuidado de no quedar pegados. Con cuidado. ¿Qué pasó, jefe? Sin violencia, por favor. Y quedaron como trabados. Y a ver qué pasa ahora. Ahí busca, mirá. Ahí está Matt. Y todavía no saltó Fran. Ahí salta Fran también. Están los dos. Cae Matt. Agua. Al agua. Y ahora, mirá, le quedó servida. Le quedó servida. Pero Matt no se la va a regalar, eh. A ver. Matt no se la va a regalar. Mirá. Mirá la carrera que toma. Mirá la carrera que toma. El verde tiene que ganar el juego sí o sí. Mirá, tiró la toalla. Le dieron la toalla y la tiró. Y ahí va con todo. Fran, ¿qué quiere llegar a la campana? Pero ahí va Matt. Ahí va Matt, eh. Atentos. Porque tiene que hacer campana con un pie sobre la superficie flotante. Y Matt no se lo va a regalar. Se miran, se estudian, calculan. Miran la distancia. A ver quién llega primero y quién llega después. Cuidado, cuidado. Mirá, los dos capitales dando instrucciones. Que levantate, que no te levantes. Cuidado que se va a tirar. Ahí mirá que se levanta. ¿Qué pasa? ¿De quién será la primera campana? ¿Será rojo o será verde? Jefe. Verde. Ahí cayó. ¿Se puede tomar, jefe, de la colchoneta? Sí, señor. Se puede tomar el barbú. Se puede tomar. Y a ver qué hace ahora. Mirá, se paró. ¡Campana! ¡Campana! ¡Sí, señor! ¡Campana! Y ahora el que festeja es Fran. Hoy había festejado Matt. Ahora festeja Fran. Y entonces... Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo, jefe. ¿Lo quiere ver de nuevo? Sí, señor. Lo conozco, por supuesto. Vamos a hablar de... Veamos, jefe. ¡Campana! 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 Y entonces se acerca, se para y hace campana. Ahora cambian de lado. Y viene el equipo rojo más cerca de este lado. El equipo verde irá de aquel. Se enfrentan Anita y Flordiña. Flordiña y Anita. Jefe, ¿a cuántos puntos es este juego? Cuatro duelos, señor. Cuatro duelos. Al mejor de cuatro duelos. Sí, señor. Y a ver si digo bien, jefe. A ver, a ver. Bueno, no voy a decir nada, no voy a decir nada. A ver cómo va esto. Porque es clave este punto, jefe. Así es, señor. Es clave este punto. Ay, 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 todo puede pasar. Esto es... A ver. Bate, bate, bate. Y ahora vienen, saltan las dos. Y cae Anita, mirá. Anita se cayó, pero como no están las dos, la pastilla todavía no vuelve al medio. Y Flordiña especula con el movimiento. Y cae a la ola también. Mirá, desperdició una gran oportunidad. Y a ver ahora si Anita sale antes. ¿Sale antes o no sale antes? Mirá, tarda. Ay, ay, ay. Mirá, también desaprovechó una oportunidad de salir antes. Se van a tomar su tiempo. Nadie quiere apurarse. Se toman su tiempo. Se secan. No tienen problema. Se miran. Una se seca, la otra se seca. Una se prepara para correr, la otra se prepara para correr. Y ahora, mirá, el tiempo que se toman. Es increíble. Ahí saltó Flordiña. Tomó la anilla, así la tomó. Y lo mismo a la Anita. Vamos a ver qué hace Anita. Miran, toman impulso. Espera. Que sí, que no. Franger que le dice, mandate, mandate. ¿Y qué hace Anita? Anita, mirá. Todavía ni se subió al trampolín, Anita. Tiene que ganar el punto sí o sí el equipo verde. Sí, señor. Pero por ahora ninguna de las dos salta. Anita, mira. Espera. Especula. ¿Qué espera? Está jugando. Se la juega a que la patilla se acerque a su lado, me parece. Porque cree que están los Jets y los Jets la van a empujar. Ay, entendí la estrategia. Mirá cómo le di la estrategia. Muy bien. Ya estoy para jugar a un juego de mesa, jefe. Sí, señor. Mirá vos. ¿Qué sucede? Era la estratega. Y ahí se tiró. Al agua. Y ahora viene la estrategia de Anita. Ahora viene la estrategia de Anita. Mirá, te lo dije, ¿eh? Te lo dije. Ahora Anita. Ahora Anita especula. A ver si le queda cerca. Intenta acomodársela. ¿Llega o no llega? Mirá. Ahí la pudo puntear. Parece que llega. Ahí la tiene cerquísima. Ahí la tiene cerquísima. Ven ahora. Mirá, le salió bien, ¿eh? Le salió bien la estrategia de esperar a Anita. A ver qué hace. A ver qué puede hacer. Y va a ir cauta. Pero Flor no se la va a regalar, ¿eh? No se la va a regalar. Ahí va con todo. Mirá. Y ya empezó a pendular. Ya le mete presión desde el aire. Ya le mete presión desde el aire. Mirá. Y ahora se quedó sin impulso. Y ahora se quedó sin impulso. Ni para ir ni para volver. Ni para ir ni para volver. Pueden pasar, ¿eh? Pueden pasar de todo. Ivánita para la campana. Y ahí nos llega. Campana. Campana para Anita. Y el juego está uno a uno, jefe. Sí, señor. Así es. Funcionó la estrategia de Anita, ¿eh? Perfecto. La veíamos ahí parada, esperando, dando segundos, pero funcionó. Aquí vemos la replay. Deja el equipo verde. Veámosla, jefe. Ahí se paranita. Llega. Ahora toca la campana. Y ahora es el turno de Cristian versus Gonzalo. Gonzalo versus Cristian. Ahora están los verdes de este lado, los rojos de aquel. Esto es combate. Bate. Y ahora los dos saltan. Se toman de la anilla. Ninguno de los dos intentó. A ver ahora si lo intentan la segunda vez. Tampoco. Esperan. Ahora espera Cristian. Cristian hace lo que había hecho Anita. A ver qué pasa ahora. Nada, tampoco. Ahí cayó Gonzalo. Agua. Agua. Y ahora le va a quedar servida a Cristian. A ver si la aprovecha. ¿La puede aprovechar o no? Ahí la está trabando. Ahí la va preparando. La va amasando, como se diría en el fútbol. A ver qué va a intentar ahora. ¿Intentará ir parado hasta allá? Y mirá Gonzalo empieza a pendular. Le muestra que no se va a dar por vencido. Ahí se acerca Cristian. Está de rodillas. Va mirando despacio. Va tomándose del costado. Y quiere hacer campana. A ver si lo logra. A ver si lo logra. Es un punto importantísimo. Porque si hay campana, el equipo rojo tendrá una gran ventaja. Mirá intentó Gonzalo y no llegó. Y Cristian hace campana, jefe. Cristian hace campana, jefe. Campana. Y entonces... Campana. Y día para el equipo rojo. Día para el equipo rojo. Porque el equipo verde el empate no le servía.